Interactuar constantemente con el feed de nuestras redes sociales, anticipar likes en Instagram, Facebook y Twitter, una notificación, respuesta o comentario a algo que compartimos. Estos son ejemplos de cómo nos encontramos en un estado constante alerta y conectividad buscando o esperando que ocurra algo. Actualmente, la cantidad de nuestro tiempo que va dirigido a estar conectados ha incrementado desde el mayor alcance y accesibilidad tanto de acceso a internet como de acceso a dispositivos. Desde Radio Cyborg y TEDIC reconocemos este hecho y cuando hablamos desde un marco de conciencia y empoderamiento para hacer uso de las tecnologías de manera segura y ágil, también nos referimos al efecto que tiene el uso constante de dispositivos en nuestro comportamiento y bienestar integral, el cual se refleja tanto en el mundo físico como en el digital. Ya nuestros dispositivos se vuelven una extensión de nosotros mismos y el tiempo que invertimos en nuestras pantallas ya sobrepasa a la cantidad de tiempo que destinamos a hacer otras cosas o actividades. En este episodio llamado Enganchados Digitales, analizamos los efectos de estar constantemente conectados en nuestro comportamiento diario y de cómo existen mecánicas de diseño que, a través de un nexo con nuestro estado biológico, contribuyen a un ciclo de uso aún mayor de lo que nosotros quisiéramos. ¿Nos podemos llamar realmente adictos a nuestros teléfonos? Realmente no. Y te decimos por qué. Queremos hablar sobre esta realidad y abordar cuestiones como la importancia de nuestros dispositivos desde diferentes puntos de vista. Hablamos con Cora Arbo, un estudiante de Sociología, quien tiene a la interacción humana con la tecnología como uno de sus intereses dentro del área de ciencias sociales. Cora actualmente trabaja como Community Manager, lo que requiere que se encuentre constantemente conectada a su teléfono durante la mayor parte del día para cumplir con muchas de sus responsabilidades. ¿Qué significa tu teléfono para vos? Uf, es una pregunta que no me gustaría responder porque significa mucho más de lo que yo quiero admitir. Es central en mi vida hoy. Como herramienta laboral principalmente, como manera de comunicarme con la gente que quiero, que no veo todo el tiempo, como manera de acceder a información, de leer, de escuchar, escucho música, veo videos, hasta series a veces. Se volvió un dispositivo que está presente en gran parte de mi vida. Hay espacios en los que no está, pero lastimosamente y para bien en otros casos, está presente en todos los espacios en mi vida. ¿Qué aplicaciones usas más frecuentemente? Y redes sociales. El teléfono que tengo me permite hacer un seguimiento del tiempo que paso frente a la pantalla y ahí pude empezar a ver un reporte y me asusté porque me di cuenta que estoy principalmente en WhatsApp y Facebook. Estoy en WhatsApp, en grupos, en un montón de grupos, en un montón de espacios, en los espacios en los que activo, milito, de amigo, amiga, de familia, todo. Espacios en los que ni siquiera participo pero que me agregan y después el Facebook donde estoy revisando páginas o los perfiles que manejo y a veces ni siquiera eso, a veces el scrolling, el maldito scrolling. Y todos conocemos el scrolling. La acción de desliz de las pantallas hacia arriba o abajo con nuestros dedos. Una mecánica de navegación y diseño que hace que podamos actualizar una página de aplicación de manera infinita y que por ende promueven el mayor tiempo de uso e interacción posible. También va de la mano con la estimulación de nuestro sistema de recompensa. La dopamina, la neurotransmisora anticipatoria del placer. Es responsable de mediar o regular la motivación que sentimos para hacer algo. Mecánicas como el scrolling liberan dopamina y estimulan el sistema de recompensa y por ende crean un enganche. ¿Significa esto una adicción? No necesariamente. Larry Rosen, un psicólogo especializado en el área de interacción con las tecnologías, habla de definirlo propiamente como una obsesión. Una compulsividad basada en el estímulo de nuestro sistema de recompensa y en la búsqueda de mitigar la ansiedad que nos genera sentir que nos estamos perdiendo de algo, aunque en muchos casos no sepamos de qué. Y en eso es similar el scrolling al uso de una máquina tragamonedas y enganchan a los usuarios con el constante impulso de ver con qué se van a encontrar o qué van a obtener como el resultado del tiempo y los recursos invertidos en la interacción. De acuerdo a Tristan Harris, un especialista en diseño ético y tecnologías persuasivas, lo compulsivo radica en la sorpresa e impredictabilidad e indica que previamente a la interacción con estas plataformas digitales no sabemos si nos encontraremos con un montón de likes, un correo, un meme o imagen interesante, un anuncio o nada. Y en eso radica el aumento de dopamina. Aunque el placer encontrado en realizar estas interacciones no sea duradera, la posibilidad y disponibilidad de una recompensa de búsqueda se siente bien de por sí, llevando como resultado un comportamiento de enganche y de conectividad constante, haciendo que periódicamente los usuarios interactúen con ciertas plataformas y estimulen su sistema de recompensa cuando hacen intermitentes. ¿Cuánto tiempo estimas entonces que usas tu teléfono diariamente? Y vamos a decir que casi una jornada laboral. Casi una jornada laboral. Sí, es duro reconocer ese dato porque eso es mucho tiempo. Pero de hecho sí, trabajo como community manager. Entonces sí estoy un buen tiempo dedicándome a eso. ¿Dormís con tu teléfono al lado o lo tenés en otro lugar aparte? Duermo con el teléfono al lado. Tengo que confesar. Sí, desconecto internet. Es probablemente uno de los pocos hábitos sanos que tengo respecto a la tecnología. Llega a una cierta hora y chao. Ya al día siguiente yo conecto internet y me llegan mensajes. No, hay gente que me escribe que ya sabe que estoy durmiendo porque desconecté. Llega a cierta hora y chao. Desconecto internet, wifi, datos móviles, todo. Pongo el despertador. Duermo con el teléfono al lado. Por un lado sí, porque es mi despertador. Pero sí, no niego. Me despierto y una de las primeras cosas que hago es conectarme de vuelta a la red. Antes de levantarte incluso. Antes de levantarme, sí. ¿Cómo pensás que podrías hacer uso de tu teléfono de una manera menos innecesaria? ¿Qué sentís vos que podrías aplicar a tu día a día, aparte de lo que ya aplicás, para estar menos tiempo conectada en mano? Primero que nada, eso tiene que quedar claro. Sí, mi celular es una herramienta, es indispensable hoy para lo que hago. Pero definitivamente me reprocho el tiempo que paso con el teléfono. Porque sí, porque el reclamo de la gente con la que estoy cara a cara aparece. Che, soltá el teléfono. Che, acá es todo. Ya me voy, ya me voy a ir. Me llegaron a decir esas cosas, ¿verdad? O sea, por más que a veces sí hay algo importante, es justo me está escribiendo mi jefe o justo en tal grupo se está hablando tal cosa que yo no puedo dejar pasar porque es importante, algo emotivo, me pasa, ¿verdad? O sea, y entonces sí, ya me hice la pregunta, me vengo haciendo la pregunta, ¿cómo hago para que no interfiera? Porque además se genera una necesidad. Si sos de hecho una persona ansiosa, la ansiedad revienta. Porque no está el celular o está a tu lado y la ansiedad se dispara. El celular no está y la ansiedad disminuye. O sea, eso indica mucho por dónde hay que ir. Yo creo que los horarios son importantes. Esta herramienta del balance digital, de cuánto tiempo pasas frente a la pantalla, es fundamental porque ahí realmente dimensionás. Porque si no, uno tiende a ser quizá un poco generosa consigo misma y a pensar que pasa menos tiempo. Pero esa herramienta te ayuda mucho a ver, no, mira, estás pasando demasiadas horas en tal red social, ¿de verdad te sirve? Podés entonces empezar a conscientemente disminuir ese uso. Ves también cuántas veces desbloqueaste la pantalla y realmente necesité desbloquear la pantalla del celular tantas veces. Hay veces en que por inercia el celular está a tu lado, vos mirás, no hay ninguna notificación, pero desbloqueadas igual, por alguna razón, ¿no? Entonces, primero traer a conciencia de eso, ponerse horarios, ¿verdad? Hay horarios, restricciones en términos de, estás comiendo, estás almorzando, no. Dejala el celular al lado. Estás lista a tomar un café con alguien, déjalo. Qué sé yo, a veces igual lo tengo que dejar en sonido, por lo menos para las llamadas, porque puede ser una llamada, dejarlo solo en sonido de llamada, guardarlo en la mochila, en momentos en los que necesitas estar ahí. Interfiere muchísimo con el estudio. Como estudiante también ese es todo un problema. Si el teléfono está a tu lado, en tu escritorio, mientras lees, no vas a estudiar. Hay horas en las que hay que guardar el teléfono. Y en mi caso, que en el caso de quienes trabajamos como communities, y que estamos quizá permanente en feedback con alguien más, decir, establecer, de tal hora a tal hora, no estoy disponible. También guardar el teléfono cuando necesito concentrarme realmente en algo, porque si no, la sola presencia del aparato ahí es un distractor. O sea, el verle, porque vos sabés que al estar ahí, ahí nomás está todo el mundo de distracciones. Ahí nomás está la persona que está mensajeando, que te va zapeando. Ahí nomás está la foto que acabaste de subir al Facebook, que te comentaron. A un touch, a un dedo de distancia. Medir cuánto tiempo pasamos conectados y qué aplicaciones usamos más es una de las prácticas recomendadas para generar conciencia sobre nuestro nivel de enganche digital. Aparte de las prácticas mencionadas por Cora, como desconectar el Wi-Fi o los datos móviles a la hora de dormir, te mencionamos otros tips sugeridos por expertos en el área. Como Tristan Harris desde su centro de tecnología humana, de prácticas que promueven una conectividad más reflexiva. Incrementa los intervalos de tiempo para revisar tus dispositivos. No tengas las aplicaciones de redes sociales tan accesibles en la página principal. Usa el buscador en el menú para encontrarlas. Eso te da más tiempo para pensar si de verdad queremos ingresar a la aplicación, o si solo lo hacemos por inercia. Apaga todas las notificaciones, exceptuando las de personas. Así no prestas atención a las que se generan automáticamente por los algoritmos de las aplicaciones y das prioridad a las de tus contactos. Trata de usar atajos a la hora de mensajear, para pasar menos tiempo tipeando. Descarga aplicaciones o extensiones que te puedan ayudar a evitar internet sin distracción. Puedes encontrar aplicaciones que regulan la luz de las pantallas, ayudan a la concentración en prioridades, bloquean el uso de ciertos sitios momentáneamente. También pone límites de uso por un periodo determinado para tomarte un descanso y calcula cuánto tiempo pasas utilizando tu dispositivo. Los íconos y logos de las aplicaciones también son coloridos y llamativos, con el propósito de llamar nuestra atención. Por ende, tendemos a pasar mucho más tiempo de lo necesario, mirando imágenes y diferentes estímulos coloridos al interactuar con nuestros dispositivos. Una alternativa es colocar un filtro de colores en tu dispositivo, lo cual es recomendado para reducir el tiempo de interacción con otras aplicaciones y chequear nuestros teléfonos con menos frecuencia. Consideramos importante promover un uso no solamente ágil, sino también reflexivo de las tecnologías, en especial cuando una gran parte de nuestro tiempo lo pasamos conectado, bloqueando y desbloqueando las pantallas de nuestros dispositivos. Te invitamos a que cuestiones ciertos patrones de uso a través de lo siguiente. Esa aplicación que utilizo cada tanto y en la que paso mucho tiempo, ¿qué mecánicas utilizo para enganchar mi atención? Apenas me despierto, ¿me quedo por un tiempo considerable en la cama mirando mi teléfono? ¿Cuál es el porcentaje de tiempo que dedico a revisar mis aplicaciones diariamente? ¿Qué porcentaje considero que abarca el tiempo innecesario que invierto en comparación del tiempo en que utilizo mi dispositivo para realizar algo útil? Cora también nos acompaña con la reflexión. Mucha reflexión nace a partir de ponerte a pensar realmente en qué usas el celular. Realmente necesitas estar pegada todo el día ahora. ¿Qué estamos perdiendo a costa de eso? Ganamos un montón, pero ¿qué perdemos? Si nuestra función del tiempo cambia, la calidad del tiempo que pasamos con la gente que está con nosotros cambia, los ritmos, nuestros ritmos, nuestros sueños se han afectado, los efectos del uso que estamos haciendo de la tecnología, creo que todavía ni siquiera los podemos dimensionar. Recién de acá a unos años quizá vamos a poder ver efectivamente cómo nos pegó este boom del smartphone. Va siempre un paso adelante, o sea, siempre van a encontrar la manera de engancharnos más. Tienen que haber respuestas no solo individuales, sino colectivas. Entonces las reflexiones tienen que ser, más allá de qué hago yo, ¿qué hacemos como sociedad? ¿Qué hacemos incluso como políticas públicas? Se podría pensar, ¿verdad? En una sociedad, sea un uso responsable de tecnología, creo que implica también unas interacciones más responsables cara a cara con nosotros mismos. Son miles, miles de desafíos que se nos plantean, pero de vuelta, la respuesta no puede salir solamente de mí, de mi hermana, de mi amiga. La respuesta tiene que ser social, tiene que ser colectiva, porque si no, no va a dar abasto, no va a ser efectiva realmente. Esta fue una producción de Belén Jiménez y Selena Yang para Radio Cyborg de TEDIC, traída nuevamente a ustedes en el marco del proyecto sobre salud mental en internet, con el apoyo de la Embajada Británica en Asunción y en alianza con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Para más tips e información sobre el tema, puedes visitar nuestro post sobre tecnología persuasiva, dinámicas y patrones de enganche digital en nuestro sitio web www.tedic.org Así como también en el sitio web de Mente en Línea, nuestra campaña sobre salud mental en internet www.mentenlinea.org Este episodio está disponible bajo la licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0. Esto quiere decir que vos podés reutilizar, remezclar y crear a partir de esta obra, incluyendo fines comerciales, siempre y cuando le den el crédito al autor y la nueva creación lleva una licencia igual a esta.